El día de hoy, por fin llegó el embajador mexicano que estaba allá en Perú, que bueno, desde hace dos días fue declarado persona non grata por el gobierno espurio de Dina Boluarte, quien bueno, ante las declaraciones hechas por el presidente López Obrador y las declaraciones hechas por gran parte de los mandatarios de toda América Latina, criticando sobre todo la forma en que Boluarte llegó al poder, la forma en que el Congreso ha pues no solamente destituido a un presidente electo de manera democrática, sino que también pues lo ha puesto tras las rejas. Finalmente declararon non grato al embajador Monroy, quien primero por Adela mandó a la familia de Pedro Castillo aquí a territorio nacional, donde finalmente son resguardados y están seguros. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ya cumpliéndose prácticamente 48 horas de ser declarado non grato, pues ya llega el embajador Monroy y llega nada más y nada menos que a la tierra del presidente. Sorprendió a todos al inicio de la conferencia mañanera, cuando el presidente se vio acompañado por el embajador mexicano en la tierra tabasqueña, dando varios mensajes, sobre todo informando cuál es la relación actual con el gobierno peruano. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, señoras y señores. Para este video vamos a... Podría decirse que darle un tipo de seguimiento a un caso que se hizo relevante y como ustedes ya lo escucharon, tiene que ver con unos malos entendidos con Perú. El gobierno peruano declaró a Pablo Monroy, embajador de México en Perú, como persona non grata. Y como podrán recordar, por esta misma razón se estaba pidiendo que se regresara a México. Esa era la decisión más sabia para nuestro gobierno, ya que como lo dijo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, no iban a causar ningún tipo de problema para perjudicar los lazos, pero sobre todo para que nuestros hermanos mexicanos que radican en Perú no llegaran a tener algún conflicto. Los comentarios del presidente López Obrador al señor Monroy no fueron más que positivos. Deseó que estuviera bien y nos dijo que ya se estaba viendo su pronto regreso para que pueda estar en casa y pueda estar con su familia. Pues bueno, ya dándole seguimiento al caso del embajador Pablo Monroy, actualizando más la cosa, resulta que según las fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues han informado que la noche de ayer, jueves veintidós de diciembre, el que hasta el pasado 20 de diciembre era el embajador de México en Perú, pues ya afortunadamente se encuentra en casa, ya está en México. Dando información más desglosada, Monroy ya había aterrizado en tierras mexicanas a las veintidós veinte horas en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en un vuelo de Aeroméxico proveniente de la ciudad de Lima, Perú. Otra cosa más que pudieron señalar es que se encuentra totalmente bien físicamente, no tiene nada y en cuestiones de salud, pues lo mismo, se encuentra bastante bien afortunadamente. Y bueno, si ustedes por ahí han pensado en cómo han quedado los sentimientos y pensamientos de Pablo Monroy con el trato que le dio el gobierno peruano, si piensan que tiene un gran resentimiento, rencor, cosas negativas, pues déjenme decirles que no, porque de hecho nos ha dejado saber lo que siente. Por medio de la red social Twitter publicó una foto acompañada con unas palabras breves, pero emotivas. Vamos a ver su publicación. Ya aquí podemos ver la publicación de Pablo Monroy, su cuenta oficial, dice así, un abrazo solidario, con afecto y lleno de gratitud, querido Perú, hasta que nos volvamos, a ver, y aquí nada más les pongo rapidito la foto muy bonita, por cierto, una foto muy bonita que publicó el señor Pablo Monroy con esa. Pues ahí lo tuvieron, señoras y señores, Pablo Monroy manda un mensaje directo, no al gobierno de Perú, sino a su pueblo, porque nosotros los mexicanos podemos entender que algunas personas del gobierno, pues no representan las actitudes del pueblo, vean nuestro caso, tenemos un buen presidente ahorita, pero antes de él, tocó sufrir mucho y hablaban por nosotros erróneamente, así que por esa misma razón, Pablo Monroy da un mensaje al pueblo peruano, lo que escribió podría traducirse a que esto no es un adiós, sino un hasta pronto, es una publicación de las que vale la pena ver, que vale la pena leer diariamente, pues nos topamos con publicaciones de los opositores, pues generando y promoviendo el odio, publican tonterías, se manifiestan de manera errónea, así que cuando no sepan diferenciar qué cosas valen la pena seguir en redes sociales, pues comparen lo que hizo Pablo Monroy con todos los tuits de los políticos opositores. Ya solo para terminar con la actualización del tema, solo vamos a agregar que se aclaró que la Embajada de México se quedará a cargo de la primera secretaria Carla Tatiana Horneras Loera, la actual jefa de Cancillería de la misión, hubiéramos deseado que las cosas para el señor Monroy, pues fuesen diferentes, no fue así, esta desgraciadamente, pues es la realidad, este es el escenario que nos tocó, pero bueno, de momento, vamos a quedarnos con la satisfacción de que ya se encuentra aquí, y está muy bien de salud, que en ningún momento se dañó su integridad física, eso ha sido todo por este video, si les gustó, por favor, dejen su like, compártanlo, suscríbanse, y estén pendientes a todo lo que estemos subiendo, recuerden que siempre les traemos la mejor información y más actualizada, dicho lo anterior, yo soy Emilio Cepeda, y los veo en la próxima, cuídense mucho, pásenla bonito, y hasta luego.